Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aljedrez y seguimos trayendo partidas de este torneo de candidatos. Estamos ya en la ronda número 9 y en esta ocasión traemos una partida de Anish Giri con piezas blancas contra el chino Wang Hao. Si recordáis, Anish Giri también puede ser uno de los serios candidatos a ganar dicho torneo, ya que llegó finalista al Tata Steel Masters, jugado en enero también a ritmo clásico y presencial y finalmente perdió en los desempates contra Jordan Van Forest. No obstante, pues está en muy buen estado de forma y tras esta partida yo creo que habría que tenerlo en consideración para ser uno de los posibles aspirantes a ganar el torneo de candidatos. Por lo tanto, vamos a ver una partida que comienza de la siguiente manera, ya en el tablero con este D4 por parte de Anish Giri, Wang Hao responde con caballo F6, C4, E6 y Trax, caballo ese no es un caballo, caballo F3 y D5 entramos en un gambito de dama declinado. La partida continúa con G3, apertura catalana y aquí las blancas pues van a buscar el fianchetto y el enroque en corto. De momento las negras juegan este alfil E7 desarrollando piezas alfil G2, enroque en corto por parte de ambos jugadores y primeros cambios. D por C4, dama C2 atacando al punto de o al peón de C4. Todo esto es teoría, se han jugado cientos o miles de veces y la partida continúa con este A6 y A4 para ganar un poquito de espacio por parte de las blancas y evitar que las negras jueguen un B5, ya que tras los cambios o la captura de A por B5 y A por B5, pues la torre blanca podría capturar la torre en A8, que está sin defender. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega alfil D7, otra jugada de desarrollo y tras dama por C4 alfil C6. La partida continúa con alfil F4 y alfil D6 por parte de Wang Hao. Como vemos, se están enfrentando los alfiles y aquí Anis Guiri decide no capturar a sabiendas de que le pueden capturar posteriormente el alfil y de hecho pasa en la partida y los peones se le doblarían. Por lo tanto, aquí Anis Guiri, perdón que esté un poquito cogido, realiza este caballo C3, nueva jugada de desarrollo. Wang Hao aprovecha para doblarle peones y tras los cambios llegamos a esta posición. Es verdad que estos dos peones están doblados en la columna F, pero el peón de F4 junto con el D4, pues controlan perfectamente esta casilla D5 para el caballo. Además, en unas jugadas va a venir un E3 apoyando a dichos peones. Por lo tanto, la estructura no es del todo mala. La partida continúa por parte de Wang Hao, jugando este A5, ganando espacio, liberando la casilla de A6 para jugar un caballo A6, ya que la casilla de C6 pues está tomada por el alfil y a continuación es cuando se juega ya directamente este E3. Caballo A6, la partida continúa con alfil. Primero se juega, perdón, este caballo E5, se abre la diagonal y ahora es cuando se captura en G2 por parte de Wang Hao y se recaptura con el rey por parte de Anis Giri. Posteriormente se juega un C6, de alguna manera pues gana un poquito de espacio el jugador de negras y también con este movimiento permite jugar con la dama en B6. Mientras tanto, Anis Giri hace este movimiento H3, quizás para controlar G4, evitar que el caballo pueda saltar a dicha casilla y además incluso la dama podría venir en algún momento a esta estructura que está ya malograda de peones en el flanco de rey. Por lo tanto, tras estos movimientos viene este dama B6, se está atacando el punto de B2, Anis Giri lo defiende con dama E2 y tras C5 rompiendo en el centro se juega torre F de 1. Se lleva una de las torres a una columna que ya está semiabierta y que presumiblemente pues se va a abrir en próximas jugadas. C por D4 se recaptura con la torre y la idea de Anis Giri es doblar torres. Por lo tanto, Wang Hao juega este torre A de 8 para evitarlo y tras los cambios aquí se recaptura con la dama. Podríamos pensar en capturar con la torre, pero llegaríamos a esta posición en el que las blancas pueden jugar este dama B5 y en caso de que se cambien damas tras esta posición las blancas consiguen el peón de A5 ya que este caballo de momento pues se tiene que retirar tras este ataque y tras retirarse a C7 no se puede capturar este peón ya que está defendido por el caballo de C3 y posteriormente las blancas podrían capturar este peón de A5. Por lo tanto tendrían cierta ventaja en la posición y en caso de que las negras aquí no capturen y retiren la dama C7, un momentito, pues aquí en esta posición se puede jugar este caballo C4 y como vemos ya hay doble ataque nuevamente sobre esta casilla de A5. Por lo tanto, Wang Hao, así lo entiende, captura con su dama en D8 y la partida continúa con torre D1 apoderándose de la columna. La dama se retira a A8 y tras estos movimientos se juega rey G1. Anisguiri retira al rey de esta descubierta que puede venir pues en la próxima jugada y es por eso que lleva a su rey a G1. La partida continúa por parte de Wang Hao con caballo B4, dama B5 y tras caballo BD5 pues llegamos a esta posición que la idea de Anisguiri era llevar su dama a B5 para entrar con su dama en D7. De momento está controlada por parte del caballo en F6, por lo tanto tras el último movimiento de Wang Hao de llevar este caballo de B a D5 permite que esta casilla se libere. Por lo tanto caballo por caballo por D5 nuevamente ahora está liberada esta casilla de D7. Primero realiza un torre C1 ocupando la columna abierta. Esta también lo está pero de momento pues está este caballo ahí puesto y en esta posición se juega H6. Aquí podríamos pensar por parte de Wang Hao por qué no pelear por la columna abierta pero el tema es que tras los cambios pues las blancas ganarían el peón de A5. Por lo tanto no es posible pelear por esta columna abierta. Juega Wang Hao este H6 también para dar un escape al rey en caso de que haya mates en la primera fila de las negras y la partida continúa con este dama D7 que habíamos comentado anteriormente metiendo bastante presión ya con dos piezas en el punto de F7. Wang Hao reacciona con este caballo F6 tocando a la dama D6 y en la partida se juega este G6. Lógicamente estamos hablando de partidas importantísimas, torneo de candidatos y en esta posición Anis Guiri juega este B3. Vamos a ver si un sacrificio de pieza aquí le podría suponer pues alguna rentabilidad y podría ser con este caballo por G6, F por G6 y tras dama por E6 con jaque el rey se debería retirar mejor a una casilla en la que estuviese en la primera fila ya que esta torre si no tendría entraría en C7 con un jaque no obstante podría entrar en C7 y no hay temas de mate aunque la dama podría entrar en E7 para mejor en G7 dar ese mate ya que aquí las negras pueden jugar un dama E8 y evitar que esta dama pues pueda entrar en dicha fila. También esta dama negra está tocando el punto de A4 si las blancas también en algún momento pues capturan el peón de B7 por lo tanto hay igualdad en esta posición. Quizás ligera ventaja para las negras nada clara por lo tanto seguramente que Anis Guiri lo vio y decidió no hacerlo juega este B3 mejorando su posición y tras H5 por parte de Wanhao la partida continúa con este rey H2, rey G7 defendiendo a este caballo que se ha dejado sin defensa en F6 y tras dama D4 como vemos Anis Guiri coloca su dama en la diagonal que aunque de momento hay dos caballos pues puede haber algún tema de descubierta próximamente. Torre D8 atacando a la dama esta se retira a B2 manteniéndose en la misma diagonal y tras dama B8 con la idea seguramente de lanzar el peón a B5 pues la partida continúa con B4 por parte de Anis Guiri. A por B4 y en vez de Anis Guiri capturar con la dama prefiere llevar su torre a C4 y capturar con D torre y así colocar torre y dama por delante la torre para atacar el peón de B7. No obstante Wanhao juega este B3, torre B4 y tras dama A7 aquí viene pues una imprecisión en la partida ya que quizás habría sido mejor jugar este dama D6, vamos al menos a verlo rápidamente, aunque se está dejando capturar este peón de B7 pues las negras se podrían activar en la séptima fila. Si dama por B3 por ejemplo, dama D2 con la idea de capturar en F2 y tras un rey G2 la línea podría continuar con un rey G8, torre por B7 y tras caballo E4 metiendo presión al punto de F2 por parte del caballo y la dama, jugarse a continuación este dama B2 para defenderlo. Se cambian damas, llegamos a esta posición en el que las negras siguiendo las líneas del módulo pues pueden jugar este torre A8 y cuentan con peón de menos pero la posición pues está bastante igualada. Por lo tanto esa era una opción, no obstante Wanhao opta por este dama A7 en el caso de que las blancas capturen en B7 pues él puede capturar en E4, torre por B3 primero y tras esa jugada viene este dama por A4. Aquí podríamos pensar en jugar un torre B8 para las negras para defender dos veces este peón pero sería un grave error ya que las blancas tienen este movimiento caballo de 7 y no sólo por atacar a esta torre que tranquilamente pues se puede retirar y se perdería ese peón pero el problema está que se está atacando a este caballo de F6, además el caballo está doblemente atacado por dama y caballo por lo tanto caería la pieza y con ello la partida. Como vemos este caballo pues no puede capturar al caballo de D7. Por lo tanto con bastante presión ya en la posición Anisguiri la partida continúa con este dama por A4 y posteriormente se juega torre por B7. Aquí viene un dama E8 para defender este punto de F7 y en caso de jugarse un torre F8 para defenderlo pues podría venir la misma situación de alguna manera a la inversa que veíamos con la torre en B8. Nuevamente este caballo se retira, el caballo de F6 no puede capturar por estar clavado por la dama y hay doble ataque sobre el punto de F6. Además hay ataque sobre la torre de F8, la torre de B7 defiende al caballo por lo tanto la dama tampoco puede capturar. Por lo tanto siguiendo con la partida tras este torre por B7 capturando el peón esta continúa con dama E8, Wanhao tiene que defender y aquí directamente quizás se podría haber jugado un torre por F7 jaque. El módulo marca capturar en F7 y tras esta captura pues se pierde la dama y llegaríamos a este final en el que las blancas tienen bastante ventaja. No obstante aquí Anish Giri prefiere asegurar la jugada por decirlo así y ahora lleva la torre A7 también podría ser válido quizás a C7 aunque en ambas ideas es como pasa en la partida con este torre A7 es traer la dama a B7 y realizar un triple ataque en la casilla de F7. Por lo tanto tras esos movimientos Wanhao intenta algo a la desesperada este torre B5 y tras dama B7 con triple ataque se juega en esta posición caballo E4 intentando atacar al peón de F2. Aquí si las negras intentan eliminar a uno de estos atacantes del punto de F7 un momentito pues perdiendo la calidad se puede jugar F por E5 este caballo se tiene que retirar puede venir a D5 y las blancas pues cuentan con más de 10 puntos de ventaja en el módulo. Por lo tanto esto no es posible. Wanhao juega este caballo E4 y tras caballo por F7 decide abandonar por seguir un par de líneas. Hay descubiertas sobre este caballo no se puede capturar y en caso de jugarse o llevar el rey a G8 permite que este caballo venga H6 dando un jaque si el rey H8 hay temas de mate en G7 y H7 y si el rey viene perdón a F8 pues el mate se puede dar en G7. También por seguir otra línea y tras este caballo por F7 si el rey no viene a la primera fila y viene aquí a F6 pues hay varias líneas también puede venir un dama B2 con jaque y a ver cómo defiendes esta posición. El rey no tiene prácticamente escapatoria y si se juega un E5 ya que si pones pues la torre te la está ganando con la dama por lo tanto un E5 para cubrirte pero aquí puedes jugar un dama B6 jaque. Si dama E6 juegas tranquilamente este caballo G5 que está atacando a su vez a la dama negra y si la dama negra se retira o captura en B6 pues viene un mate directamente en F7. Hay varias líneas, todas las líneas si no conducen al mate pues conducen a ampliar la ventaja fácilmente para Nesguiri. Por lo tanto serio candidato a Nesguiri y muy buena partida. Un saludo y vamos hablando. Chao.